Bienvenidos amigos madridistas a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid Tras lo sucedido en el partido de Champions League contra el Bruja se ha revierto el debate de la portería Mientras el Berga fue pitado por el Bernabéu, Areola recibió los aplausos de la afición tras alguna intervención de mérito El portero del PSG vino para cubrir expediente y se puede encontrar con la titularidad Zidane debe decidir el portero que defenderá la meta contra el Granada Tu opinión nos interesa, es muy importante para nosotros, Courtois o Areola ¿Quién debe ser el portero titular del Real Madrid? El portero belga en un partido que a priori era fácil y una noche totalmente para olvidar Demostró que el Bernabéu le viene grande, Courtois encajó dos goles En dos despistes defensivos y el primero fue de risa La afición la pagó con él y le pitó descarada y desafiadamente en cada balón que tocaba Para Zizou no hay debate, pero lo cierto es que la polémica ya está en la calle Pinchó el Madrid en su estrella de Champions, un punto de 6, situación preocupante para los blancos Ahora tendrá que ganar al Galatasaray, sí o sí, si quiere seguir vivo en esta fase de grupos Igualó un 0-2 y acarició la remontada ante un Bernabéu enfadado que ya no sabe a qué atenerse con su equipo Eso sí, si algo dejó claro es que no está contento con el rendimiento de su portero titular Courtois Que vivió una pesadilla contra el Brujas, vaya que si hay debate en la portería Y el Bernabéu tiene claro su preferido, de los pitos al belga a las ovaciones a Areola Digo Zidane que este año no habría debate en la portería, para ello despidió de mala manera a nuestro querido Keylor Se equivocó, no por el hecho de que se plantea un cambio en la portería por ahora Sino porque el Bernabéu ya ha dejado patente que no le gusta el rendimiento que está ofreciendo Courtois Su cambio al descanso por problemas estomacales es terreno minado para que el pulso por la portería crezca ¿Se planteará Zidane el cambio? Thibaut Courtois terminó con mareos en el vestuario y con una decisión muy clara de Zidane No podía seguir en la segunda mitad Por ello entró Areola, aunque hay un trasfondo en el asunto vivido en el interior del Coliseo Blanco ¿Y qué pasó en el interior del vestuario madridista? Fuentes del propio Real Madrid aseguran que Courtois llegó con muchos mareos y con una clara indisposición para seguir jugando En la versión oficial del club fueron problemas estomacales, aunque el portero ha entrenado y ha seguido estando a disposición de Zidane Fue Zidane el que ordenó el cambio rápidamente Si seguimos así nos van a golear, gritaba Zidane en el tiempo de descanso Tras la breve charla, fugaz Areolada aparecía sobre el césped del Santiago Bernabéu para empezar a contar con intensidad El portero francés evitó que Denis metiese el 0-3 e incendiase el Bernabéu con una parada de mucho mérito Y ha vuelto el debate, ¿merece Courtois la titularidad? ¿Courtois o Areola? Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo